bienvenidos a mi canal cocinando con jackie hoy vamos a hacer filete de pescado empapelado voy a necesitar el pescado que aquí ya lo tengo voy a necesitar pimiento voy a usar uno rojo amarillo y verde zanahoria también y yo le voy a poner chile ya el chile ya es opcional para preparar el pescado voy a ponerle sal pimienta ajo molido y aquí yo tengo un poco de orégano voy a empezar a sazonar el pescado le voy a poner un poco de sal la sal ya es al gusto siempre se los digo las sales al gusto le voy a poner un poco de pimienta le voy a poner ajo le voy a poner orégano y todo se lo ponemos aquí y del otro lado hacemos lo mismo le voy a poner un poco de sal un poco de pimienta orégano ajo y de igual manera todos se lo ponemos aquí ya que termine de sazonar el pescado ahora vamos a partir el pimiento lo voy a partir en tiritas ahora seguimos con el siguiente pimiento le quito lo de adentro y lo voy a partir en tiras y seguimos con el siguiente ahora seguimos con el chile verde chile jalapeño si ustedes no quieren que pique le pueden quitarlo de adentro las semillas pero si quieren que pique se las pueden dejar y igual la vamos a partir en rajas ahora vamos a pelar la zanahoria para partirla lo estoy partiendo en rajas también aquí yo ya terminé de partir todos los ingredientes ahora vamos a empezar a ponerlo en el papel aluminio y yo ya tengo el papel aluminio ya le puse un poquito de aceite aceite de oliva para que no se vaya a pegar o algo vamos a poner los pimientos la cantidad que ustedes quieran ponerle de pimiento vamos a poner pimientos de todos los colores le voy a poner la zanahoria le voy a poner el chile verde que partí chile verde voy a poner una pizquita de sal aquí encima y le voy a poner un poquito de aceite de oliva ahora lo vamos a llevar a cerrar así hasta terminar todo el pescado de igual manera vamos a poner el siguiente pescado aquí aquí al papel ya le puse aceite le vamos a poner pimientos de todos los colores la cantidad que ustedes le quieran poner los chiles las zanahorias le voy a poner un poquito de sal y le voy a poner un poquito de aceite de oliva le estoy poniendo de igual manera lo llevamos a cerrar y ya quedó vean y así hasta terminar aquí en un sartén le vamos a prender lo vamos a poner a fuego bajito y lo vamos a poner aquí adentro más o menos unos 15 minutos y los tapamos y aquí esperamos hasta que se cocine aquí yo ya le apagué al pescado ahora vamos a abrirlo para ver cómo quedó vamos a abrirlo para ver cómo quedó ahorita todavía está caliente quedó muy bien y así quedó el pescado empapelado vean cómo quedó de sal ya saben que la sal ustedes le tienen que poner al gusto la sal es al gusto para mí quedó muy bien vean espero haya sido de su agrado suscríbanse y denle like cocinando con Jackie bye